Dije tonterías, no lo que realmente debí decir. El pez por la boca muere. Juan, necesito que me escuches. Yo no necesito saber lo que necesitas. No seas duro conmigo. Pati, yo siempre estoy ahí para ti. Tu bicicleta, que la mudanza, que tu mamá. Clarita, a ti no te importó mi sufrimiento. O sea, la tía esta te dijo, no me gusta y chao, Joel, me dejaste. Me sentí confundida, ya te expliqué. Hasta reuní a Grupo Siete por ti y nada de eso te importó. Solo las palabras de la vieja bruja condenada esa. Bueno, la convivencia tampoco había funcionado. Ah, entonces no solamente era la vieja bruja. Bueno, no es justo que me eches la culpa de todo a mí. Tú sabes que la convivencia no fue lo que esperábamos. Pero yo estaba bien. Tú eras la que se quejaba de todo. Sí, pero tus costumbres y las mías eran distintas. Y así como a mí me molestaba que dejaras tus medias pegadas en la pared, a ti te molestaba que yo te esté reclamando todo el tiempo. A ver, a ver, pero eso ya habíamos hablado, Pati. Sí, pero se sumó. A la superintuición de la vieja esa. Y a tu inmadurez. O sea, son varias cositas, ¿no? Sí, son varias, pero estoy aquí porque yo te quiero. Aunque yo he empezado a dudar. Ah, o sea, me quieres pero dudas. No, no de ti. De la intuición de mi tía. ¿La intuición de mi tía? Eso es una inmadurez. Eso sí es de inmadurez. Pati, no tenías por qué dejarme, Pati. Lo nuestro iba en serio. Nuestro era verdadero, Pati. Yo ya no sé, ya las cosas ya están tan complicadas y... No sé si yo pueda volver a entregar mi corazón, la verdad. Perdóname por haberte hecho sufrir. Sí, perdona, pero no se olvida, ve. Si tan solo me dejaras intentar. No sé, Pati, ahora yo lo dudo. No sé si se puede. A no ser que... Que tenga que pensarlo. Sí, está bien. Eso va a tomar su tiempo también, ¿no? Yo te espero el tiempo que sea necesario. ¿Mucho tiempo? Sí. No estoy seguro nada tampoco. Bueno, si tú gustas, espera. Chao, Joel. Chao, Patricia. Yo también la quiero. Pero hayas dudas ahí. ¿Y qué? ¿Me puedes dejar otra vez por cualquier cosa? Y una sola vez escapan al toro, peo. La Pati, ¿qué ha pasado? Joel, no me quieres perdonar. Ay, pobrecita. Ven acá, yo te voy a... Mejor así. Porque mi corazón ya tiene dueña. No se vaya confundido. ¿Qué pasa? Ay, yo sé que Frankie trabajaba por acá. ¿Dónde andará? Debo confesar que algo me pasa. Algo que no podáis explicar. Es que justo al lado de mi casa. Ella se acaba de mudar. Mírala. ¡Frankie! ¿Cómo estás? Pati. Hola. Ay, yo pensé que se habían juntado. Sí, bueno, pero al parecer sin Joel no es lo mismo. No me digas. ¿Y los demás? Regresaron a sus chambas paralelas. Ay, no, necesito apuntarlos. Yo pensé que me estabas buscando solamente a mí. No, Franklin, lo siento. Pati. Compro catri, compro llanta. Batería, viajeros, repos, anda. Botella, botella. ¡L, L, L, L! ¡L, L, L! ¡Parlon! ¡Frankie, Pati! ¿Qué hacen aquí? ¿No adivinas? ¡Hola, hola! Muchachos. Franklin, Pati, Marlon. ¿Qué hacen aquí? ¡Vinimos por ti! ¡Encarga tu tablet, vamos! ¿Ahora? ¡En este momento, mi estimado! Mira, papi. Tú mismo eres, Roger. Yo la hago solito al otro. ¡Mételo! ¡No! ¿Dónde te vas a guardar todo ese sencillo, papi? ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! Tranquilo, tranquilo. ¿Frankie? Ernie. ¡Y compañía! ¡Fuera! 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 ¿Están seguros que esta es su zona? ¡Winimos por cliente! ¡Eh! 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 Joel está muy dolido conmigo y no quiere perdonarme porque le quería a mi tía. Ah, pero, Pati, ¿por qué insistir con Joel si conmigo podría ser tan feliz? Porque lo amo, Frank. El amor es ciego. Pero, bueno, cuenta conmigo. ¡Y con nosotros! Gracias, muchachos, de verdad. Y miren, si Joel me perdona, yo lo voy a convencer para que haga el relanzamiento del Grupo 7. ¡Ay, ay, ay! ¡Eso nos haría muy felices, ¿verdad? ¡Provesa, promesa! ¡Vamos! No quiero ser pincha globos, pero falta uno. ¡Ah! ¡Eh! ¡La pincha! ¡Traje kampaiana y de pepperoni! ¿Cómo dice? ¡Oh! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Sírvase, sírvase! ¡Sírvase! ¡Sírvase! ¡Uro por uno! ¡Tampoco así! Muchachos, ya estamos aquí. Llegó la hora de demostrar lo que valió la pena amanecernos ensayando. Estamos listos. Vamos a darlo todo. Vamos a dejar bien en alto el nombre de él. ¡Grupo 7! ¡Oyelo! ¿O qué fue, hermano? ¿Y eso? ¿El Grupo 7? ¿Qué? ¿Más qué es sucede? Amor, se terminó, la pasión se esfumó. En un sillón le dejaste una carta, decías que tú ya estabas harto. Te fuiste con la china de la esquina, o con tu ex que estaba en Argentina. Solo sé que fugaste con alguien, que al final déjame decirte que eres un, que eres un... ¡Maldito! ¿Por qué destrozaste su vida entera? ¡No! ¿Qué te hundas completo? Y ojalá, que te vaya mal. ¡Maldito! Me dejaste y no fuiste el primero, miserables, desgraciados, embustero. ¡Maldito! Ojalá, que les vaya mal. ¡Maldito! Eso, esto no es para ti. ¡Maldito! Te lo dice mi corazón. ¡Grupo 7! ¡Maldito! Bueno, creo que esto ha sido todo. ¿Sí? Gracias por todo, muchachos. Jamás voy a olvidar esto. Se pasaron. ¿Alguna cosita? ¿Algún modelito? Ah, no, 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 nada, nada, nada. ¿Te gustó la serenata? Sí. Muy, muy bonito. Cantas muy bonito y bailaste muy bonito. Y la ropa también te queda perfecta. Gracias. Enseñamos un montón. Se nota. Le salió muy bien. ¿Me perdonas? Eso de pedir perdón está de moda, ¿no? Lo siento, yo nunca debí escuchar a mi tía Maruja. Y yo te amo. ¿Me puedes dar una oportunidad? Lo siento, Paddy. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. ¿Qué? ¿No puedo perdonarla? ¿Cree que con una cancioncita va a venir y va a borrar todo lo que me ha hecho sufrir? ¿Tú me haces bien? Por eso vivo enamorado de ti De ti, de ti, de ti Tú me haces bien Eres mi sueño, mi razón de vivir